Hola, soy Montse y hoy te voy a enseñar cómo hacer Frankenstein en tus uñas para el tiempo de Halloween. Yo le puse vaselina alrededor de la uña o top coat para quitar los excesos más rápido. Bueno, ya que hiciste eso, vas a pintar la uña verde clarito, verde clarito y ya cuando está seco, vas a agarrar un black liner. Lo puedes comprar donde quieras o en una tienda de pintura de uñas. No importa dónde, nada más que un black liner. Ya cuando hiciste eso, vas a sacarle y le vas a hacer como triángulos para el pelo. Para hacer el pelo de Frankenstein. ¿Sí, Montse? Vas a estar bien cuidadita. Sí. Puedes hacer cuantos triángulos quieras. Yo voy a hacer tres. Y luego ya cuando termines eso, vas a nada más rellenar el pelo. Y luego ya cuando termines eso, vas a nada más rellenar el pelo. Si te falta mucho espacio, puedes hacer otro triángulo, por si no más si quieres, para que se vea todo el pelo cubierto. Voy a agarrar un poquito más de pintura. Y no más rellenar ese. Y ese es tu pelo. Ya cuando se seque esto, bueno, no vas a hacer nada ya. Ese es el pelo. Vas a agarrar una pintura normal de color negro. Y si quieres, puedes usar un dotting tool. Si lo puedes comprar ahí donde quieras o Sally's o donde quieras. Pero yo no tengo eso, entonces nada más voy a usar una pintura de uñas normal. ¿Qué le vas a hacer ahora al fantasma? Le voy a hacer dos ojos negros. Y vas a tener... ¿Las cejas no las has puesto? No, todavía no. Dos ojos aquí. Y vas a hacer otro acá. Ya cuando hagas eso, vas a hacer cejas. Otra vez con el black eyeliner. Sácalo para que se vea la puntita. Así. Vas a hacer cejas. No lo vas a quedar así tan largo porque luego se ve un poquito feo. Vamos hasta ahí. Así. Que no se junten, ¿verdad? Sí, que no se junten porque luego se va a ver como una línea. Ya cuando termines eso, vas a hacer la boca de Frankenstein. Vas a hacer una línea de donde tú quieras. Pero en este caso yo voy a hacer aquí. Así, del lado. Y nada más vas a hacer líneas para que se vean como Frankenstein. Ya cuando termines eso, al último. Vas a agarrar una pintura blanca. Otra vez donde tú quieras. Una pintura blanca. Y nada más agarra un bien poquito. Bien poquitito de pintura para que vaya adentro del ojo negro. No tanto porque luego se va a cubrir todo. Así. Y luego. Ya. Y si quieres el último para que se vea más brilloso. Nada más vas a hacer, vas a agarrar tu top coat o lo que sea para, de que tú tienes. Y te lo vas a poner arriba para brillo. Pero cuando se seque. ¿Ok? Y ya. Eso es todo. Y si quieres para las demás. Las demás. Al gato se las enseñan. Me vas a poner las demás diferentes. ¿Qué es? Ok. Ahora quítame la orillita, Monce. Con acetona. Con acetona. Así. Vas a agarrar tu acetona. Y le vas a poner. Yo. En este caso voy a hacer un Q-tip. Para quitar las orillas. O si ya. Si le pusiste vaselina alrededor. Te puedes. Te lo puedes quitar. Pero como. Yo. No le puse en este caso. A esa uña. Pero las demás sí. Tengo que usar esto. Nada más le vas a poner tantito. Ya que tiene. Ya que tiene el Q-tip. De acetona. Nada más vas a ir. Alrededor de la uña. Quitando. Quitando el exceso. Que de facto. Que de la. De la pintura de uña. Y ya. Eso es todo. Para esa uña. Pero las demás. Voy a hacer. Voy a hacer para que se vea. Para que cubre todas las uñas. Voy a hacer. Otra vez con el black liner. Nada más vas a hacer. Líneas como las bocas. Como la boca. Como esta boca. En cual dedo. En todos los demás. Ok. Pero ahorita me quitas las orillas. ¿Sale? Sí. Vas a hacer así. Líneas. Con las líneas. Sí. Y luego otra. Puede ser como. Diferente lado. Puede ser. Para que se vea más. Más bonita. Más bonita. Y para terminar. Nada más hazlo. Lo puedes dejar así. O puede ser. Una más. De aquí. Aquí. Y líneas. Déjame poner más pintura. Que no le puedes poner blanco también. No tienes el liner blanco. Y ya. Quítale la orilla. Con acetona. Y ya. Uy. Estoy. Uy. Ahora porque me dijo mi mamá que se quitaba. No. No se quita. Uy. Guau. Y ya. Y vas a querer hacer esta uña iguales que las otras. Y ya terminamos. Y. Si. Si le puedes poner like. Con mucho gusto. Si te gustaron. Si te gustaron. Puedes poner like. Con mucho gusto. Y. Y un comment. Y dile a tus amigos. A tu familia. Que lo vean. Y que si lo quieren hacer. Lo pueden hacer. Bye. Bye.